8 sujetos quienes presuntamente son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el pasado 18 de agosto se enfrentaron contra agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fueron detenidos pues han participado en diversos homicidios en municipios del Valle de México esto mediante un operativo realizado en una casa de seguridad de la colonia San Isidro, municipio de Melchorocampo, Estado de México tras las investigaciones de campo, gabinete e inteligencia que se realizaron sobre este grupo criminal fue posible acreditar la participación de los detenidos en al menos 14 homicidios ya que estos individuos pretendían asentarse en los municipios que he señalado donde su objetivo era apoderarse del negocio de venta de droga así como de la extorsión a comerciantes y el homicidio de vendedores de droga o pertenecientes a grupos antagónicos así como delincuentes independientes que operaban en el área en la casa también fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida quien se dedicaba a la venta de droga y entre las diversas armas encontradas algunas fueron robadas en la delegación municipal de Tezahualcoyotl los sujetos fueron ingresados al centro preventivo y de readaptación social de Cautitlán donde quedaron a disposición de un juez quien definirá su situación legal sin embargo se les presumo inocentes hasta que se demuestre lo contrario con imágenes de Bernardo Jasso, Fátima Gómez, Antena 125